¡Ey buenas a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os voy a traer un vídeo, ¿vale? De un reto que me inventé ayer Que se trata de clasificar en la partida, más el mapa nuevo que sacaron, el último, ¿vale? Llegando a la meta, volviendo al principio del mapa otra vez y volviendo a hacer el circuito otra vez O sea, pasándonos el mismo circuito dos veces Estamos locos Vale, pues sorpresa, si estáis viendo este vídeo es porque no lo he conseguido, gente, lo siento Obviamente lo he conseguido, vais a flipar, es una locura Si queréis probar este reto, os invito a que lo probéis porque está bastante guapo, la verdad Y aparte, como es un mapa que la gente tarda tanto en llegar, pues mira, al fin y al cabo te diviertes haciendo el mapa dos veces, ¿no? Está bastante guay Así que nada, gente, os tengo por aquí el vídeo Espero que os guste muchísimo y dejar un like que se agradece mucho Y nada, gente, nos quedan cinco días para la nueva temporada ¿Tenéis hype? ¿No tenéis hype? Mañana mismo a lo mejor os traigo un vídeo de las novedades que se han anunciado de la temporada, ¿vale? Nuevas skins y nuevas cosas porque son bastantes Y, gente, suscribíos al canal, soy un nuevo fotoncito rojo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Voy a intentar hacer una cosa para vídeo Que es llegar al final, volver al principio y llegar al final otra vez Vale Voy a probar Pero si te caes volviendo para atrás es una movida, ¿eh? Yo no puedo caerme Claro O sea, es la coja Vale Vale Como lo consigas, tocho, ¿eh? Uh-huh, muy tocho Literalmente me está haciendo record mundial, tío Estoy intentando Eh... soy malardo Madre mía, tú Qué locura me acabo de hacer Vale Llego al final Y ahora vuelvo Pero ahora te vas a encontrar a todos de cara Ya Espero que no me tiren Ah, es que me va a tirar la gente que viene de cara, tío Ese es el problema Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Alberto Hola Súper rayado Vale Ok No, no me tires Casi me tira uno, tío Vale Ok Vale Me llego a tirar por ahí Me tira el lobo ese, tío Estoy seguro No llego ahí Vale Estoy llegando ya Vale Acabo de llegar al principio Para adelante Como lo consiga, tío Me parto el neve, tío Vale No me tires Casi me tira, tío Ok Caballo, no me molestes ¡No! Ah, bueno Mira, estoy aquí Claro A ver Si estás volviendo ya Sí te puedes tirar Estaba en el último checkpoint Vale Listo No sé cuánto tiempo queda Para los tres minutos Pero quedará poco Ya está Vale, ya está Ahora solo tienes que ganar la partida Ahora solo tengo que ganar la partida Y tengo vídeo Es que esta prueba Es que esta prueba Yo creo que es la que menos gente se pasa, tío O sea, rápido No sé Ya no sé por qué Bueno, a ver Yo soy ese tipo de gente Pero no entiendo Vale, literalmente Estoy muy in focus, eh O sea, voy bien Pero estoy in focus Por el tema del delay Ah Vale, pero Es que ya por fin no ha funcionado, ¿sabes? No, tío ¿Por qué no te has agarrado? No se llega ya directamente ahí La gente no está saltando Y creo que se llega directo, tío ¿Desde aquí? Bueno, no le digo ya No, 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 no Eh, me hace lo de saltar aquí en la cabeza, Alberto Eh Venga ¿Te acaban de coger? Qué guarros Sí Sí, sí, sí Literalmente me acaban de coger Están arrastrando la otra, eh Sí Creo que Lo malo es que no se puede subir Desde aquí no Písame, písame la cabeza Desde aquí, desde aquí sí Desde aquí sí Pero hay que agarrarse Hostias Somos demasiados Literalmente es imposible Por la otra se puede ya Ahora vienen todos para acá Vale Eh, ¿por qué? ¿Me puedes explicar quién es el tonto que está echándola para atrás, tío? No sé Va, tú puedes Esto va mío Y esto va mío Ya está Bro, tío, es que lo hacen ver tan fácil Hijo de puta Buenas, Víctor Festival de saltos Bien A ver ¿De qué hablará? ¿De qué hablará? Venga, va Se gana Esta es la que ha sido para atrás Y ha vuelto, eh Sí Se puede venir vídeo, la verdad Literal Vale Dos y dos Qué buena suerte, la verdad A ver Aquí le toca A ver A ver Se viene salvada épica Ojo Vale Nosotros ya estamos salvados Sí, sí, sí Vaya Estos se han suicidado Pues uno Bueno, se ha quedado El otro lado Y uno que es bueno Y coge Vale Lo menos Otro menos Pues nada Uno para uno Bueno ¿Sabes qué me pasa, tío? ¿Qué? Que a mí me gusta muchísimo jugar tranquilamente a videojuegos ¿Vale? Pero Lo que a mí me gusta O sea, entre YouTube o Twitch ¿Sabes? A mí me gusta mucho O sea, me gusta mucho más Twitch Porque puedo Porque hablas con el chat Exacto Entonces me da rabia, tío O sea, que no puedan ser las dos cosas Me da rabia que no se puedan hacer las dos cosas, tío Jugar tranquilo y hablar con el chat, tío Ya, es una putada, tío Que si pusiese los nombres de una vez Si pudiese manejar a la gente de Snipe, tío Sería tan feliz Sería increíble, tío Pues ya estaría No, vídeo Vídeo mañana, gente Déjalo un like No, de hoy Que ya Siempre mañana No, de hoy